Música Señora no se moleste por lo que pienso contarle ahora Si su marido no duerme en casa no es por mi amor Confieso que hubo momentos que mi deseo fue retenerlo Pero aturdido sin darse cuenta la menciono Su marido es un loco que anda suelto por las calles Su marido es un loco cazador de los detalles Una pieza perfecta que hace magia entre las noches Pero cuando amanece no recuerda ni su nombre Su marido es un tonto que ameniza emociones Una especie de monstruo que desgarra corazones Y si tratas de atarlo es estar perdiendo el tiempo Pues su amor no es de nadie es viajero como el viento Señora no se moleste deje el recero y cuente conmigo No soy tu amiga más bien dolida ya somos dos Música Señora déjeme hablar Señora déjeme hablar Motivos tuve de sobrar Si usted me deja explicar Señora déjeme hablar Señora déjeme hablar Él me dijo que era libre Como el mismo aire que era libre Y me mintió Señora déjeme hablar Señora déjeme hablar Si usted supiera Si usted supiera como me ha mentido Si usted supiera como lo he sufrido Oh 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 Tanto cuento y tanto lío Y ella se quedó sin su marido Cuentan que no volvió Cuentan que fue un engaño su amor Tanto cuento y tanto lío Y ella se quedó sin su marido Y aquellas noches que estaba conmigo Yo era suya y él no era mío Tanto cuento y tanto lío Y ella se quedó sin su marido Si su marido la vengo llorando No fue por estar conmigo Oiga señora Oiga señora No sigas pregonando esa mentira Termine con eso Ahora Ya ese hombre salió de mi vida Oiga señora Sentí que me engañaba Y que solita me dejaba Y con mis sentimientos Señora Llamarlo yo me arrepiento Por eso yo no lo quiero Es un montón de mustero Egoísta y traicionero ¿Quién va a cargar con ese hombre? Que Dios lo tenga en la gloria Hablándolo yo me arrepiento